¡Muy buenas friquicillos del Averno! Hoy estamos preparados para grabar otro gameplay poderoso del Grand Peace Kaizoku Muzo 3. Hoy capítulo 4 vamos a partir por lo que veo. Y hoy tenemos como invitada especial a Manami-chan. Pero ella no va a hacer nada, solo está aquí mirando casualidades de la vida. En fin, vamos a ver... Bueno, no me voy a enrollar demasiado, tengo que derrotar a mi Hulk. Pues habrá que ir a por él, conseguir todos los eventos. He descubierto algo importantísimo. Yo creía que uno de los tres rangos que hay era daño recibido. Pero no, esos eran los juegos anteriores. En este juego es lo de la exclamación. Ahora mientras lo veamos os lo voy contando. Esto, bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿no? Lo que Dios quiera. ¡Uh, qué de personajes tengo ya! Pero estos no son personajes usables todavía. Solo son... No sé, y estos son nakamas que van subiendo de nivel. Poco a poco, poco a poco. En fin. ¡Oh, mira! Podemos usar a Sanji. ¡Uh! Pues vamos a usar a Sanji, ¿eh? Ay, aquí no puedo usar a Soro, no sé por qué. Pues que sea Sanji. Pero Sanji de nivel 1 sería muy cutre. Vamos a subirle... Puede subir... ¡Uh! Vamos a subirle a nivel 10 a la primera. Por eso tengo más de 3 millones de paris. Y... ¡Uh! Tengo 49... 49 monedas de Nami. A ver, solo tengo dos de Sanji. Ah, pero este puedo subirlo. Sube, sube ahí. Y... Vale, vale. ¡Ah! Ya tengo dos barras de poder. Esto es importante. Esto la verdad es que mueva bastante. Este rollo de que con todas las monedas vayamos subiendo estas cosas. Hostia, ¿podrò gastarme casi todas las de Nico Robin para subirle otro Skirmash? No sé, pero que no. Me estará gustando a Manabi. Nunca lo sabemos. ¡Ah! ¡Ha escuchado su nombre! Y ahora me mira. ¡Taiyep! ¡Taiyep! Vamos para allá. Bueno, la verdad es que Baratie también lo hemos hecho ya en el One Piece Kai Sokomusou 2 y posiblemente en el 1 también. Ya no me acuerdo de verlo. Esto digamos que es un poco repetitivo, pero ya llegará lo nuevo. Nos cuenta por dónde nos habíamos quedado. Ya vencimos a Kuro, se llamaba. No, no, no. Encontramos el restaurante Baratie. No se está contando la historia de Sanji y de que conocimos a Sanji. Y que a Luffy le moló a Sanji. ¡Me molas! Es que el sueldo de Sanji es en otra del East O'Blu. Pero apareció Krik. Joder, la marrana. ¡Uf! Aquí está. Mucho dinero. Pone esto un poco más mirándome a mí, ¿eh? Sé que todos... Todos queréis ver más como a Nami, seguro. Bueno, todos queréis ver el juego. Estamos jugando, ¿no? Viendo nuestras caras. Encima que le damos de comer y dice que se queda con el barco. ¡Qué más nervado! ¡Es nuestro restaurante! ¡Qué demonios has pasado! ¡Qué mierda ha pasado! ¡Nos han cortado el barco! ¡Nos han cortado el barco! ¡¿Cómo es posible eso?! ¡Calma! ¡No es imposible! No lo es para mi Hauk. No lo es. Y claro, a Zoro. Ah, por eso no podemos manejar a Zoro en este capítulo. Porque a Zoro le parten por la mitad. ¡Pucho! 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 Ya empieza la gran batalla. ¿Qué de gente hay aquí? Tenemos que derrotar a Craig. Muchos piratas chungos. Las skills. Esto tengo que ponerle. Skills. O sea, que le ponemos que haga más daño su ataque Hisatsubasa. Su ataque especial. O sea, ¿por qué no? Esto suena ese, bueno. Y... Subirle el nivel de los... Ataques de compañero. O sea, me moda. ¡Me moda! Vale, nada más. Pues vamos a ver qué tal Sanji, ¿no? Sanji mola. Me gustan más los personajes con espadas gigantes y cosas que lleguen más lejos. Que alguien que da patadas. Pero bueno. Pero Sanji mola. Madre. Ah, esto me mola. Nani. Nani. Madre. Madre. Oh, qué debichos, qué debichos. Vamos a hacer un super ataque a ver cómo. Qué hará. Ah, mola porque ataca alrededor. Me cargo 95. 25. O, mo, mo. En fin, ¿a dónde me lo veis? Hostia, me mola. A ver, tengo a Luffy aquí ayudando. Bien, bien, bien. A ver. Bueno, pues lo que os comentaba antes. Uno de... Que hay que conseguir rango S es esto. Cada vez que mato a muchos malos me aparecen las exclamaciones estas. Pues esto es lo que tenemos que conseguir mucho nivel. ¿Veis que aparece en la esquina que tengo un 50 ahora mismo de exclamación de esto? ¿Veis? Pues eso es lo que tengo que conseguir. Mucho nivel. Oh, que se me acaba el poder. ¡El poder! Por eso, yo siempre me asustaba al principio con esto creyendo que había matado ahí a 80.000, pero no. Bueno, a dónde lo voy. Pero no, no eran muertes. Era esto de la exclamación. Vamos a... ¿Está en la puerta cerrada todavía? Oh. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Seguid, seguid destruyendo a todos. El enemigo solo es... Solo son unos cocineros chungos. ¿Quién era Grandoline? Encontrar el One Piece, juegué. Imposible que Don Kreef encontrara el One Piece. Yo soy el que me convertiré en el rey de los piratas. Claro que no es un juego. Bien, bien, me molan las... ¡Uuuh! ¿Está abajo? Pues vamos a por la exclamación, la interrogación. Entre exclamaciones, interrogaciones... Vale, vale. ¿Qué coño, Don Kreef? Ya. Si pensaba Don Kreef tan pronto... ¡Uuuh! ¡Me machaca! ¡Uuuh! ¡Le quito un huevo! No huyas, Don Kreef, que te voy a machacar. ¡Te voy a machacar! ¡Coño! Que no le pillo. ¡Venga, de huir! Pues chungo, dale, ¿eh? ¿Pero qué le pasa a este hombre? Que no le doy. ¿Qué único que hace es huir? Ahora el taladio, ¿eh? ¡Me duele, eh! ¡Oh, vaya! ¡Oh, ho, ho, ho! Este va bueno. Y ahora voy al ataque final. Y... ¡Secreto conseguido! ¡Todavía no! Deja de huir. Conseguido, ¿verdad? Creía que no lo había pasado, estaba asustando. ¿Qué es Akashino Zed? ¡Cuidado, un pirata muy chungo! No sé por qué Manami se ha puesto a mi lado y ha huido de la cámara, pero bueno. Siempre que escucha a su nombre sabe que hablamos de ella y dice algo. ¡Vamos! Es el nombre de Grand Online. Y de la historia del chef. Que va a recibirse. Se va a quedar con el barco para él. Muy bien, ya podemos seguir con la misión principal antes de que pase algo peor. Tengo que conseguir... ¿Otro? Ah, no he ido a la de antes, de ludo Consigo dos seguidas, ¡oh, tía! ¡Pero no! Una vez más Tengo que conseguir mucha puntuación de esta Venga, malos, malos, quiero ¡No, que se me acaba! Vale, es que el ataque combinado este es una bestialidad 500 caos, ¿ah? Sí, ya quedan 500 de la vez Voy a ver esto Voy a cambiar, hostia, tengo... Tengo un montón de compañeros Puedo usar incluso si consigo llenar la barra de todos los compañeros Todos hacen el super ataque especial, la bestialidad Voy a intentar subir la barra de poder de todos Ya veréis que bestialidad Y ahora que mola Triángulo Y cuadrado Machaca Vamos a... Vamos a... Cuadros rojos Hostia, este no lo había hecho todavía Mira esto, con el dispara Ahora, mira todo Un cuadrado amarillo ahí Se han abierto todas las puertas Otra interrogación No Otra interrogación, ¿dónde? No En el... Ahí está, abajo, está abajo Tengo que llegar a él ¿Qué te caes? Bueno, vale, me cargo a este, me cargo a este ¡Collo! Solo estos dos Mierda, que se me va a pirar ¡Rápido! ¡Collo! ¡A la mierda! Voy a matar a 200 y un toque a 200 Ya veréis, ya veréis ¡Uuuh! A 136 ¡Uuuh! Hasta nada ¿Cómo llego a donde? ¿En relación? ¡Coño! ¡Se me va a pirar! Ah, no viene hacia aquí, justo Aquí estás, ¿eh? 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 ¿No le quitará? ¿Qué tal me da a sexta? ¡Hostia! Voy a usar a Zoro ¡Coño! Y se me unen los tres ¡Ojo! Ahora sí que voy a machacar ¡Ojo! ¡Vaya! Todos ahí ¡Uy! ¡Me quita poquísimo! ¡Me gusta de fe, tío! ¡Es chungo! ¡Me quita poquísimo! ¡Me quita poquísimo! ¡Dios! ¡Es chungo, eh! ¡Es mucho! ¡Se muye mucho el cabrón! ¡Imposible matarle! ¡No le estoy quitando vida! ¡Para la mierda! Voy a usar el super mega poder A ver si hay suerte ¡No le estoy quitando vida! ¡No le quita ni la mitad de la vida todavía! A lo mejor necesito mucho más nivel para este ¡Me da que no me lo voy a parar! ¡Cabrón! ¡Imposible! ¡N trece! ¡No lo voy a hacer! ¡No le baja la vida! Y con los ataques especiales Dios, Dios me quita un huevo Madre mía Va, va a hacer algo chulo A ver si solo hace falta quitarle la mitad de la vida con suerte o algo Espera, a ver si lo pone aquí porque es que estoy acojonado la verdad Estoy acojonado y no sé si espero que no se me acabe el tiempo ni nada y pierda la misión No pone nada de que se me acabe el tiempo ¿Cuál había conseguido ya? Pues vamos, es que te ponen tantas interrogaciones que no dejan claro que es exactamente lo que hay que hacer He conseguido algo Sigue aquí jodiendo la barra Como lo consiga voy a ser, vamos, el mayor dios de la historia Ay, ay No me queda casi nada de vida ya Este es imposible Ni de coña Tengo que al menos conseguir vida en algún lado Buah, hasta el solo se está muriendo ¿Qué mierda es esto? ¡Imposible! ¡Imposible es esto! Ay, hay un cofre A ver si me dan vida por algo Joder Buah Buah ¿Y este qué? Hombre Bien, bien, bien Un poco de vida Y es que no le quito nada Y es que no le quito nada Estoy sufriendo que lo flipáis Tengo poder especial con este Esta es mi última oportunidad Si no consigo machacarle Con este poder que tengo ahora Ahora le estoy quitando más Ahora le estoy quitando más Venga, puedo, puedo con él ¡Puedo con él! ¡Soy un dios del machacamiento! Solo me atrevo a ganar al último grado No me atrevo a hacer combinaciones de botones No veo nada, no veo nada ¡Me mata, me mata! Mira tío, ya casi no te queda nada Yo he conseguido la misión Y yo que llevo aquí un grato sin hacer nada Al final lo consiga A ver si con el super ataque Omega combinando lo consigo ¿Puedo seguir? ¡Sí! ¡Soy un dios supremo! ¡Dios supremo! Bueno, a mí me ve con caras de gilipollas Y piensa que soy gilipollas Sí, posiblemente un poco sí No se supone que he vencido yo a mi jauco ahora mismo, pero bueno No se supone que he vencido yo a mi jauco ahora mismo, pero bueno Solo con esa espada Ha podido hacer tanto daño Mi objetivo es derrotar a mi jauco Para derrotarle he venido hasta aquí Muy bien Muy bien Bueno, vamos a seguir la misión de verdad ¡Ustia! Me voy a acercar a la puerta y aparecen mil tíos volando Se nota que Luffy está aquí, sí Así es, todavía Nami se va con mi barco Ya iremos a por ti donde Arlong Ya iremos a por ti Eran buenos chicos Pero... Algún día podremos ser nakamas, quizá Me perdonarán Quiero ser libre ya rápido Bermeru Imagen Loro no es Zoro Me acordaré de tu nombre Loro no es Zoro Me acordaré de tu nombre Loro no es Zoro Lo siento por Zoro, pero todavía no Lo siento por Zoro, pero todavía no Este es el tío más fuerte del mundo ¿Qué haces? Una... Se me han puesto a los pelos de punta Es la frase mítica de Zoro De... Una... Un samurai de verdad No deja que le hieran la espalda Solo el frente No te preocupes, que no le he matado Seguirá vivo En este juego no existe la sangre por lo que veo Porque le acaban de casi partir por la mitad Y no ha salido ni una gota de sangre Vete fuerte, Roro no a Zoro Si no tiene ni herida ni nada Jajajaja No tiene ni herida ni nada Se supone que tiene una cicatriz desde aquí hasta aquí Esta mujer Esta mujer Vuelvete fuerte Y aquí promete que nunca Volverá a ser una estrés de esta mujer URUSAE ¿Me escuchas, Luffy? Si no me vuelvo el más fuerte de todo Será un problema para ti también, ¿verdad? No Juro que no volveré a perder jamás Juro que no volveré a perder jamás Knight Solo un knight Maqueta Pobre Zoro Si, 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 si Por supuesto, vamos ahí Un buen equipo hacéis vosotros Os quiero volver a ver Vas a terminar incluso siendo el maestro de Zoro O sea, con eso te he dedicado En fin Sigamos machacándole Está diciendo que Nami se apira Ya pensaremos luego en Nami Ahí ha llegado el redombi Ahí ha llegado el redombi Vamos a matarle Todavía hay mucho que matar alrededor Pero bueno Vamos a ir terminando esto, ¿no? Ya tendré tiempo de Repetirlo Y conseguir rango S En todo Después de haber destrozado a mi Hau Que era chungo de verdad Ahora Don Kriki me parece una nena Una verdadera nena Es una caca No veo nada No veo nada, pero vamos a hacer el super ataque A la mierda Van a morir ochenta mil Madre mía, que gusto sobrehumano da esto Pero Don Kriki no se acaba con él Caído Sigue por aquí Se ha pirado O sea que todavía no tocaba vencerle Pues vamos a seguir Matando a todos los puntos rojos gordos Los puntos rojos gordos son los chungos Los puntos rojos gordos son los chungos Ah, que está aquí Don Kriki, que está aquí otra vez Que me pega, que me pega Pero ahora estoy de abajo Ah, que me está vacinando el caprón Me mete en una sala con mucha gente Y luego se pida Mejor Así Voy a conseguir rango S En todo Me cuento una misión que todavía no he concedido 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 Siga Y ya Siga También me han cerrado esa puerta Ha vuelto a aparecer Don Kriki en la parte de arriba Me estáis vacilando ¿Qué? El propio Luffy lo dice Deja de moverte, coño Me muere, Luffy No, no puedo Aguanta, Luffy Aguanta Ah, mierda Me he equivocado de botón He evitado el superpoder para abrir un cofre Ni siquiera lo he visto Ay, que se me muere Luffy No Vamos a hacer el superpoder Desde que sea tarde Toma, ahí level up Ya, no, todavía no No me sale líder ¡Líder! Ya Rápido, Luffy Rápido No te me mueras todavía No te me mueras, Luffy Uy Desalvé Gracias, Luffy Pero, ¿está Don Cris aquí o no? ¿Qué tan pobre está? ¡Vuelto, Eka, vuelto! Vale, ya tengo el superpoder Con estos dos ¿Qué mierda es esto? ¿Usof se montaba en esa especie de barco raro? No recordaba yo eso Vamos a poner a hablar ahora Ah, subiendo mucho al aparato ¿Eh? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¡Ah! Lo que me da ¡Ahí está! ¡Mario! Quería que era algo dulce Pero es salado raro Bien Bien Lucy se ha cabreado ¿Me voy a morir? ¿Por qué? Porque eso hay... ¡Uah! ¡Hostia! Se han acabado los Los puntos rojos De todo el mapa ¿Está avisado? ¿Qué tal? Solo queda Don Cris en... Cuando ponen esta música es bueno Lo siento Don Cris Pero vas a durar muy poco Muy poco vas a durar Voy a conseguir un mega pango ese en todo ¡Hostia! La debida que le he quitado ahora Creo que con esto podemos decir adiós A Don Cris Creo que no ha muerto No Todavía te queda un poco Pero demasiado poco amigo Con un poder final de Sanji Adiós ¡Uno! ¡Hadias! 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 ¿Sí? Pues te vas a cagar Sí, pues debe hacer un Super, no me acuerdo Gomu Gomu no, no me acuerdo que le hacía Pero daba muchas vueltas No me voy a venir a ti No me voy a ser, no voy a ser pirata Todavía no es mi momento ¿Has visto hablar del Orbel? No No, no sabes Es el mar de los Kiseki, de los milagros Es esta puta mierda de comida Pero si es exactamente igual como la que haces tú Esto es una puta mierda No quiero que vuelvas a hacer esta mierda Me faltan 100 años todavía Para alcanzarme Pero si esta sopa está super buena Tengo que hacer esto para que Sanji quiera irse Por favor, llévatelo Y hazle un pirata poderoso Él quiere ir A Grand Line Venga, yo también voy Vamos Bueno, ya sabéis lo que está diciendo Yo también quiero Ir para allá ¿Seguro? ¿No te vas a despedir? No digo nada No digo nada Tú, Sanji Despídete Ten cuidado Con no resfriarte Y a llorar otra vez Mite, mite Nagayaida Puso Osewani Narimasta Nunca os olvidaré Todo bonito Todo bonito Cómo saben hacernos llorar En One Piece Cómo saben hacernos llorar Eres un tonto Los hombres se van Sin llorar Ni despedirse Volveremos a vernos Gilipollas todos Se vuelve a hablar así Continuará Y como ya suponía Rango S en todo Por eso Lo del medio Que hasta ahora Pensaba que era Esto de daño recibido No Eran las exclamaciones Conseguidas Y hemos conseguido Muchas esta vez O sea que Nos consiguió mucho Nivel 12 Nivel 13 Conseguí un nuevo ataque Aquí desbloquea un montón ¿No? Toma 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 Y toma Monedas y de todo Aquí también subió Mucho de nivel Tanto placer Ver cómo va subiendo De nivel Cómo vas consiguiendo Mil millones De monedas Y todo Consiguiendo Skill Un montón de monedas Luego las usaré Y mucha pasta 596 mil beris Yo tengo más de 4 millones Ya puedo usar a Sanji He conseguido muchas cosas nuevas Y con esto Terminamos El capítulo 4 Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente Sed buenos Bye bye ¿Quieres decir bye bye? Bye bye No sé por qué se lo he dicho en español Y me ha entendido No sé por qué se lo he dicho en español No sé por qué se lo he dicho en español No sé por qué se lo he dicho en español No sé por qué se lo he dicho en español No sé por qué se lo he dicho en español No sé por qué se lo he dicho en español No sé por qué se lo he dicho en español